Hoy está de moda ser ambientalista, separar nuestros residuos, hacer composta y sobre todo tomar nuestro refresco sin popote. Pero esta moda responde a una necesidad, responde a un problema. Y es que es bien sabido por todos que hoy nuestro medio ambiente está profundamente dañado. La tierra está enferma y es nuestra responsabilidad. Estoy seguro que cuando escuchan la palabra contaminación, crisis climática, destrucción del medio ambiente, piensen en algo como esto. Y es que, según datos de la ONU, alrededor de 13 millones de hectáreas se deforestan año con año en nuestro planeta. Para que se den una idea, los bosques abarcan alrededor del 31% de la superficie de todo el planeta. Alberga el 80% de especies terrestres. Imagínense cuánto estamos perdiendo. Seguramente piensan en algo así. Y es que, cuando pensamos en contaminación, en basura, siempre llega a nuestra mente la imagen de la pobre tortuga. Y es que, para como vamos, en 2040 se calcula que habrá aproximadamente 50 kilogramos de plástico por metro de costa. Esos spots tan lindos que usamos para fotos en Instagram se van a convertir en nuestro bote de basura personal. Y qué más que decir que el calentamiento global. Si nuestro planeta se calienta 1.5 grados por sobre la temperatura que hoy tenemos, las consecuencias serán irremediables. Pero aún con todo esto, hay una cara del problema ambiental que no estamos viendo. Una cara que es más cómodo ignorar. Y esa cara es el rostro de una persona. Y es que, cuando hablamos de crisis ambiental, cuando hablamos de contaminación, entendemos que es algo que nos afecta a todos. Pero no a todos nos afecta de la misma manera. Un caso, Burundi, uno de los países más pobres de África, es también uno de los más contaminados en todo ese continente. Según datos de la ONU, para 2020, 9 millones de personas murieron por cuestiones relacionadas a la contaminación. ¿Alguna vez tú lo habías preguntado? 7 millones por la ingesta de agua contaminada. 2022. Y aún hay personas que se mueren por tomar agua sucia. Un millón por enfermedades del sistema respiratorio. Otro millón envenenados por arsénico o sustancias químicas dispersas en su ambiente. Y es que el problema de la contaminación, la crisis ambiental, no la vemos como algo que nos afecte porque nuestra relación con la naturaleza está quebrada, está dividida. Mientras me hacía la pregunta de por qué se debe esta relación, me di cuenta de algo. que la degradación del medio ambiente y la degradación del ser humano son dos eventos que suceden a la par porque vivimos en relación con ella. Y es que, a ver, sí, es nuestra culpa, pero hagámonos la pregunta, a ver, ¿cuál es la raíz de este problema ambiental? Si nos ponemos a reflexionar, vamos a ver que esa raíz es una raíz humana. Y es que, entendamos, es complicadísimo que el ser humano encuentre su lugar en la naturaleza. Somos radicalmente distintos al resto de la creación. Hay animales más ágiles, más hábiles, más fuertes, ¿no? que lógicamente decimos yo no soy como el resto. Y es que si algo le caracteriza al ser humano entre tantas cosas es su capacidad de reinventar. Es el razonamiento que le permite entender su entorno y modificarlo para su bienestar. Desde que descubrimos el fuego pasando por la agricultura, era trasera, la tecnología nos ha permitido vivir mejor, de una manera más integrada. Pero al parecer, este paradigma tecnocrático que hoy impera nos ha hecho más egoístas, nos ha hecho más cómodos y sobre todo, nos ha encerrado en una burbuja en la que sólo me importan las cosas si me afectan a mí. La tecnología nos ha permitido vivir de una mejor manera, pero también nos ha encerrado en una visión distorsionada de la vida. Porque ahora creemos que lo único que importa somos nosotros. Y es que, a ver, algo que yo considero clave es que vayamos replanteándonos en qué somos similares a la naturaleza. Si algo caracteriza nuestra cultura de hoy en día es que todo lo queremos lo queremos inmediato. Todo lo queremos en un clic, en un tap, en un desliz, pero la naturaleza es de procesos, es de un crecimiento continuo, de poco a poco, en un equilibrio perfecto. Y me gustaría compartirles algo, algo que en lo personal me ayudó a ir entendiendo esto. Y es que, digamos, es un proceso que poco a poco vamos viviendo, pero les cuento. Hubo una vez que en una típica carne asada domingo en la tarde con todos los primos, con todos los tíos, fui con mi familia a una carne asada, a la cabaña de unos tíos. Estábamos muy a gusto, muy cómodos, disfrutando la carne, el buen momento con mis primos. Y recuerdo que mis tíos nos dijeron, ¿saben qué? Acompáñennos, ayúdenos, queremos plantar perales. Eran unos brotes, de medio metro aproximadamente, para embellecer cómo se ve todo el paisaje de la cabaña. Entonces, como a mí siempre me ha gustado todo esto de las plantas y del sembrar, le dije a mi tía, ¿sabes qué? Yo te ayudo, tía. Recuerdo que ya, yo muy padre, sembré mi brote, me tomé la foto para Instagram y todo. Y le dije a mi tía, tía, por favor, guárdame todas las peras que este árbol dé. Yo estaba pensando, ¿sabes qué? De aquí a dos meses yo ya tengo mis 20 kilos, ya tengo mis cubetas para hacer mermelada, ¿no? O sea, y además me gusta mucho la pera. Entonces dije, pues está perfecto. Porque yo estaba pensando como pensamos hoy en día, en la inmediatez. Pensando en que cuando yo quiero algo, lo debo tener. Y si no lo tengo, busco modificar las cosas para siempre tenerlo. Y es algo que podemos ver en el uso agroquímicos, en los alimentos modificados genéticamente, en la explotación de especies, pero no solamente ahí, sino cuando usamos a las demás personas para nuestra conveniencia. Entonces, bueno, esto fue hace algunos años, no crean que fue hace dos semanas, y la sorpresa que me llevé fue que mi tía me respondió, sí, hijo, de aquí a cuántos años te lo guardo, ¿no? Y con ese simple chiste que me hizo mi tía, yo fue como, ¿no? O sea, yo estaba viviendo en una lógica y lo que yo esperaba es que, pues justo, el peral diera lo que yo quería que diera. Cuando la naturaleza es lenta, es de procesos, y va a su propio ritmo. Y pregúntense ustedes si no somos iguales las personas. Quienes han tenido la oportunidad de ir a un acompañamiento psicológico, se dan cuenta que los cambios no son de un día para otro, son procesos de poco a poco en los que, como semillas sembradas, vamos creciendo y vamos cambiando. Y nos podremos preguntar, ok, la situación está cañona, ¿no? Escuchamos al principio, estamos depredando el planeta, ¿qué podemos hacer? Personalmente creo que la respuesta está en una palabra también muy de moda, la cual es la ecología. Ecología viene de oikos, que significa casa, y logos, que significa estudio de. Por lo tanto, la ecología es el estudio de la casa. ¿Cuál casa? Se podrán preguntar. El planeta Tierra, nuestra casa común por excelencia, ¿no? Porque a menos que en la audiencia haya extraterrestres, haya marcianos que hayan venido, que se enteraron del evento, hoy que está muy de moda hablar alienígena, pues el resto de personas vivimos aquí, porque la Tierra, la naturaleza, es el bien común por excelencia y no hay de otra. Entonces, vale hacernos la pregunta, ¿cuál es el lugar del ser humano en esta casa común? A veces pareciera que somos el adolescente que se encierra en su cuarto y no le interesa nada. Creo que hoy es momento de salir de nuestro cuarto y comenzarnos a replantear cuál es nuestro lugar dentro de la naturaleza. Al ser humano, a ver, entendamos, somos distintos, sí, pero no somos algo fuera de este mundo. El ser humano posee una dignidad inherente que le es propia y que lo pone en un lugar especial por sobre el resto de criaturas. Eso nunca lo pongamos en duda. Cada uno de nosotros vale por el hecho de ser personas, valemos por lo que somos. También tenemos esta capacidad de razonamiento que nos permite entender nuestro entorno, comprenderlo. Y es debido a estas dos cualidades tan maravillosas que tiene el ser humano que tiene más responsabilidad. y nuestra función dentro de esta casa común es la de labrar y cuidar la tierra. Es lícito que las comunidades se extraigan del medio ambiente lo que necesitan para sobrevivir. Si no, ninguno de nosotros estaría aquí. Lo que no es lícito es envenenar, destruir, matar a ningún, digamos, a ninguna parte de la naturaleza. Y entre esas dos cosas hay un equilibrio que justo hay que buscar. Entonces, entendiendo esto, que a ver, el ser humano sí tiene una posición privilegiada dentro de la creación, tiene una mayor responsabilidad de cuidar y de proteger. Y a ver, es cierto que nosotros somos los responsables de que la situación esté así. Es derivado de, a veces, nuestro sistema de producción, a veces, de nuestra manera de relacionarnos, considero que es profundamente una crisis humana con una raíz antropológica, es cierto, pero, es también cierto que somos los únicos que pueden cambiar eso, porque tenemos una capacidad creativa y reinventiva. Y algo que me gustaría dejar bien claro, porque también es algo muy sonado, es que el ser humano es una plaga. Y a ver, no somos una plaga, que quede bien claro, una plaga es algo que viene de fuera, llega y aniquila todo. Y, como mencionábamos, sí, tenemos responsabilidad en cómo estamos, pero somos los únicos capaces de revertir a esta situación. Hoy, quiero que se reimaginen un mundo mejor, un mundo mejor basado en lo que nos propone la ecología, que es entender y reconocer la utilidad y el valor que tienen los otros y lo otro. En un ecosistema importan los hongos, importan las plantas, los polinizadores, los árboles, los herbívoros, que habitan de manera armoniosa. Los quiero invitar a que hoy reimaginemos una sociedad así, en la que reconozcamos el valor que tiene la naturaleza, la dignidad que tienen las personas y el valor que tenemos dentro de nosotros mismos. Recuerden siempre que no somos plaga, somos esperanza. Muchas gracias. y aprovechando el espacio, rápido, me apuro, quiero reconocer a una persona que me hizo el honor de acompañarme, es alguien que amo con todo mi corazón, que gracias a ella soy gran parte de lo que soy y hoy es su cumpleaños y es mi mamá y quiero decirte mamá, este aplauso lo quiero compartir contigo porque gracias a ti soy lo que soy.